Con muchas emociones, mucha ansiedad, por eso hoy era una manera de soltar. Porque anoche no dormí, pensando en que saliera todo bien y que la gente se sintiera cómoda. No es un día, el mejor día del año por el frío, por eso habíamos elegido esta sala. Y bueno, mucha gente nos acompañó. Llegar a 100 años no es para todos los días, o sea, no es algo que sabemos hacerlo, pero bueno, hicimos lo mejor posible. Si bien yo desde el primero de marzo no estoy más acá en Nueva Luisa, pero estuve en la cocina de todo lo que... estuve en la cocina. Todo estaba programado ya. Y bueno, por suerte salió todo bien, la gente nos acompañó. Y qué es lo más importante, un montón que nos nombramos. Yo quería nombrar lo que se hace en la cocina de las escuelas. Todo lo que hace la escuela diariamente con la comunidad, no solamente dentro del aula, sino que también con la comunidad. Nosotros acá en Nueva Luisa hemos andado por todos lados. O sea, en el Ministerio de Turismo, en el Prado, representando al municipio, a ADE. Hemos estado... hicimos las tortas de los aniversarios de todas las instituciones de Nueva Luisa. Hemos arreglado la bandera, hemos hecho cortinas. O sea, con la comunidad... Bueno, Cádiz, yo quedé más de 15 años, me paró. Desde 2004 hasta la pandemia. Fui todas las semanas a dictar clases a Cádiz. A la cual amé a esos jóvenes que te brindan esa amistad desinteresada y tan auténtica. Y bueno, es impresionante todo lo que se hace. Que cuando uno hace una evaluación de todo lo que hacen las escuelas de la hogada, es impresionante. Y lo tenemos que sentirnos a gusto de lo que hacemos. Y bueno, en ese camino estamos mil personas, ¿de acuerdo? Que las terminábamos de decorar en una escalera, Mario Elisa y yo. Pura el tamaño que había, entonces había que unirlas porque se trajeron... Eran 102 bizcochuelos que se hicieron. Y para unir todo eso, pintar todos los cantones suyos en azúcar. Es fabulosa esa obra. No sé, uno cuando mira para atrás y se fija todo lo que hizo la escuela, lo que pasó por toda la historia de la escuela, es impresionante. Y bueno, ahora está en otras manos, ¿no? Siempre uno ayudando a tratar de que siga vigente y a la vanguardia y por los tiempos que corren, ¿no? Pero eso es, eso lo charlamos en un patio, en frente ahí de la escuela, del municipio con María. Y bueno, hacemos esto y bueno, la serie de escuelas. Y bueno, hoy es una fiesta nacional donde participan todas las instituciones de Nueva Albecia. Vienen miles de personas. Es impresionante. Entonces, vamos por la novena. Un impas ahí en la pandemia, pero vamos por la novena. Así que, y bueno, en este camino. Pero todo se hace con la ayuda de un equipo de trabajo. Acá no hay una persona sola que hace ni dos ni tres. Acá es la comunidad educativa de la escuela, personal, comisión de fomento, amigos, municipio. Es invalorable lo que nos aportan. Somos ya amigos, tarea en conjunto y la comunidad. Así que, yo terminé de recorrerlas todas, de escuchar al personal, que es lo que quieren. Hay valores impresionantes en las escuelas. Estamos actualizando los contenidos del programa para hacerla más dinámico, sin perder los objetivos. Y bueno, en eso estamos. Estamos tratando de también hacer charlas de motivación y de creernos que estamos haciendo una buena obra. Y bueno, estamos en este camino de mejorar.